Si usted tiene su libro de instrucción, hablo en la página 199, ahí nos quedamos anoche donde estuvimos hablando acerca de la batalla sobre los muros espirituales. Y esta lección o este capítulo toma el libro de Neemías, en el capítulo 1, el capítulo 3, donde habla acerca de la destrucción de los muros de Jerusalén por invasores enemigos. Y llegaron los invasores, destruyeron los muros, quemaron las puertas de la ciudad y pues no había nadie que la pudiera reparar. Dios siempre anda buscando un hombre determinado y decidido para hacer una gran obra. Y resulta que van uno de los hermanos de Neemías a visitarlo y cuando llega donde está, le pregunta cómo están los hermanos que están allá en Jerusalén y cómo están cada uno de ellos, cómo está la familia. Y el hermano le da un reporte muy negativo, le dice, bueno, ellos están muy mal, la situación allí está muy caótica, porque resulta que vinieron los enemigos, derribaron los muros de la ciudad y quemaron las puertas. Y están en una grande situación porque la ciudad ha quedado vulnerable para todo tipo de ataques. Cuando Neemías escucha semejante reporte, dice que se entristeció mucho. Dios le dio convicción. Qué bueno que las cosas que nosotros afrontamos muchas veces nos dé ese tipo de convicción. Pero no es tristeza para llorar y quedarnos con las manos cruzadas, quedarnos insensibles ante los problemas. Dice que Neemías se puso muy triste, lloró, estuvo varios días de luto, sabe, humanamente, ¿no? Sintió dolor por su gente, sintió dolor por su pueblo, pero a los pocos días se recuperó. Dice, yo sé lo que tengo que hacer en cuanto a esto. Y dice que ayunó y lloró. Acuérdate que los hombres de Dios ayunan y oran y encomiendan la situación y los problemas a Dios, que es el único que nos puede dar solución. Y comenzó a ayunar y orar para que Dios le diera gracia delante del rey al tal Jerje para poder ir y reconstruir los muros. Y hacerse de hombres valientes. Porque para nosotros poder reconstruir muros tenemos que ser muy valientes. ¿Me escuchó usted? Para hacer la obra de Dios tenemos que ser muy valientes. Dios se lo dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. Porque así como la obra tiene una gran demanda, tenemos que confrontar grandes desafíos, para eso tenemos que ser valientes. Dios no escoge cobarde, Dios escoge valiente. Y acuérdese que usted es un escogido. Usted es un escogido, por lo tanto usted es uno de esos valientes, con lo cual Dios está contando para hacer grandes cosas. Ahora, si nosotros asociamos los nombres que Nehemiah le dio a las puertas de la ciudad, nos vamos a dar cuenta que esos mismos nombres son muros hoy en día que el enemigo quiere destruir en nosotros. En Isaías 60, 18 dice, Sino que llamará salvación a tus muros. ¿Cómo se llaman nuestros muros? Mientras nuestros muros estén edificados, nosotros nos vamos a mantener a salvo. Un aleluya. Te lo voy a repetir nuevamente. Mientras nuestros muros estén edificados alrededor de nosotros, nuestra salvación está segura. Muro derribado, salvación en evidencia. La palabra del Señor dice que Dios ha hecho un muro alrededor de nosotros. Así como Jerusalén tiene muros alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Hay un muro espiritual alrededor de nosotros que el enemigo no puede penetrar. De la única manera que el enemigo penetra a nuestras vidas es cuando nosotros le damos oportunidad. Si nosotros no le damos chance, si nosotros no le damos oportunidad, ninguna parte tiene el enemigo con nosotros. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Arrededor de quiénes? Es de los que le temen y los defiende. No porque Dios está conmigo. No, no. Dios está contigo, sí. De alguna manera Dios está con nosotros. Aún cuando estamos en pecado, aún cuando estamos apartados de Dios, Dios está con nosotros. Pero está con nosotros con el propósito de que nos volvamos a Él. Pero si nosotros estamos en pecado y no dejamos que Dios estuve a favor de nosotros, Dios no puede hacer absolutamente nada. Amén. Lo único que puede hacer Dios es convencernos de pecados, de justicia y de juicio a través del Espíritu Santo para que nosotros nos volvamos a Él. Ahora, hay un muro espiritual alrededor de nosotros que Satanás no puede penetrar. Le reclamó a Dios. ¿Recuerdan ustedes en cuanto a Job? Dios le dice, viste el hombre que tengo ahí abajo, mi siervo escogido, valiente, perfecto, que no hay ninguno como él. Dios le dice, claro, en vano tú no crees que te sirve porque lo has bendecido en grande, uno, y le ha hecho un cerco alrededor de su vida que no hay quien lo penetre. Había un cerco alrededor de la vida de Job que Satanás no podía penetrar. Estamos hablando de un cerco espiritual que Satanás no podía, bajo ningún concepto, penetrar. Ese mismo cerco está alrededor de nuestra vida. Dice que Él nos ha acercado alrededor de nosotros, ha puesto su mano sobre nuestras vidas y nos guarda con gran poder. Ahora dice, si no, llamará salvación a tus muros. Mientras que los muros estén edificados en nuestra vida, nuestra salvación está segura. Y la otra dice, y a tus puertas alabanza. ¿Por qué nuestras puertas alabanza? Porque las puertas en Dios siempre están abiertas para nosotros. ¿Usted me escuchó? Por eso es que siempre tiene que haber un cántico de alabanza en nuestros labios. Cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas se cierran, cuando todo está cerrado alrededor de nosotros, Dios dice, he aquí, yo tengo una puerta abierta que nadie te puede cerrar. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a su nombre! Cuando todo está cerrado a nuestro alrededor, Dios tiene una puerta abierta que nadie, ¿me escuchó usted? Que nadie te puede cerrar. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y la puerta no está cerrada, la puerta está abierta. Por eso dice, el que por mí entrare, la puerta no está cerrada, diga, está abierta. El que por mí entrare será salvo. Por eso decía el salmista, devuélvame el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación nos produce gozo y un cántico siempre de alabanza en nuestros labios al Dios de nuestra salvación. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, las puertas naturales de Jerusalén, pues simbolizan los muros espirituales alrededor de nuestras vidas. En el capítulo 3, versículo 1, se menciona la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas representa la cruz del Calvario. ¿Cómo así, pastor? Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aleluya. Él es el buen pastor. La otra es la puerta del pescado. Y la puerta del pescado representa el testimonio del creyente. Nosotros hemos sido salvos por gracia. ¿Sí o no? Y nosotros damos por gracia lo que por gracia recibimos. Jesús salva a Pedro. Le dice, Pedro, no solamente te doy a ti la salvación, a ti te haré pescadores de hombre. O sea que Pedro iba a dar por gracia lo que por gracia recibía del Señor. Entonces, la puerta del pescado representa el testimonio cristiano y la gracia de Dios manifiesta a nosotros la cual nosotros diseminamos por la misma gracia que recibimos de Dios. La otra es la puerta vieja. Y esto representa el cambio de la antigua naturaleza a la nueva naturaleza. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y está la puerta del valle. Esta puerta del valle habla del sufrimiento y de la prueba. Por ejemplo, en Salmo 84, en el capítulo 5 al 7, habla de aquellos que van por el valle de lágrimas. Dice, cruzando el valle de lágrimas lo convertirán en fuentes. Mira qué interesante está eso. Dice que cruzando el valle de lágrimas lo convierten en qué? En fuentes. Es decir que en cada problema son personas que transforman la circunstancia adversa en cosas buenas. Son personas que aprovechan los problemas y las dificultades para convertirlos en cosas buenas. Dios convierte al revés en victoria. Los hombres de fe, los hombres y mujeres de fe convierten su revés en victoria. Entonces dice, bienaventurado es el hombre que tiene en ti tu fuerza, Señor. Búscale el Salmo 84. Mira lo que hacen los hombres que dependen de Dios. Convierte sus circunstancias adversas en oportunidades. Salmo 84. Apúntalo en su libro para que no se lo olvide. Garavetea su libro, hermano, para que después pueda hacer su estudio en la casa. Salmo 84. Mira lo que dice, vamos. 84, versículo 5. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Esa palabra, bienaventurado, quítala y pon feliz. Feliz es el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Wow. Feliz, confiado, bienaventurado es el hombre que no confía en su propia fuerza. Porque en nuestras propias fuerzas somos muros derribados. Feliz es el hombre que tiene en Dios su fuerza. Efesios hoy dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestra fuerza, no en nuestra fuerza, en su fuerza. Él es el que le da fuerza al cansado. El que le multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dice que los jóvenes se fastidian y caen, pero los que dependen, los que esperan en Jehová, tendrán nueva fuerza. Levantarán sus alas como las águilas y volarán y no se cansarán. ¿Por qué no se cansan? Porque no vuelan en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Que permanece para, para siempre. Hombre, mire para acá, dice, en cuyo corazón están tus caminos. Usted me escuchó, se fortalece en Dios y cada determinación, cada cosa que emprende es a través de la palabra de Dios. En su corazón están los dichos de Dios, para no pecar contra Él. Así dice, en cuyo corazón están tus caminos. Esos caminos, es la obediencia que nosotros le tenemos a la palabra de Dios. Cuando el hombre se independiza de Dios y de su palabra, entonces toma sus propios caminos. Y hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es camino de muerte. Entonces dice, el hombre es feliz cuando tiene en Dios su fuerza. Y cuando sus determinaciones y todo lo que hace, lo hace en obediencia a la palabra de Dios. Porque en su corazón, el guarda sus dichos, para no pecar contra Él. Mire para acá, el hombre que tiene en Dios su fuerza y que en su corazón guarda sus caminos. Dice que cuando pasen por las pruebas, no ve un problema. El valle representa los problemas, las dificultades, las pruebas que nosotros tenemos que atravesar. Dice, atravesando, no que se quedó en el valle, no que se quedó postrado en el problema, no que se quedó tirado en el camino. Dice, atravesando el problema. Si el valle representa las dificultades y las pruebas que nosotros tenemos que confrontar y nosotros atravesamos, es porque no nos quedamos en ellas. Los hombres y mujeres de fe que tienen en Dios su fuerza y sus caminos los tienen en su corazón, son hombres que atraviesan los problemas y convierten la circunstancia en una oportunidad. Los hombres de Dios no ven dificultades. Las dificultades las convierten en oportunidades. Los hombres temerosos, pesimistas, que ven problemas donde quiera y que son indecisos, en cada situación no la confrontan. Dice, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Y para qué voy a hacer lo otro? Porque son temerosos e indecisos. Y dice, yo no voy a hacer esto porque puedo fracasar. Es mejor fracasar en el intento que nunca haberlo intentado. Los hombres de Dios no ven fracaso. Aunque parezcan un fracaso, ellos ven la victoria. Cada vez que un boxeador o un deportista va a correr, aunque vayan 20 personas corriendo en el estadio, a ellos no les importa que vayan 20. Ellos ven a los 19 perdedores y ellos se ven como un vencedor. Nadie que corre en el estadio corre para perder. Todos los que se determinan a echar un maratón, ellos creen que el vencedor va a ser ellos. Ellos no son los perdedores, ellos serán los vencedores. Y Dios te ha dicho que tú no eres de los perdedores, tú eres de los vencedores. Tú eres de los vencedores. En un estadio corren mucho, pero uno solo es el que se lleva la corona. Dice Pablo, corre de manera que seas tú el que te la lleve. Por eso Pablo dijo, yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Para pelear la buena batalla, hay que mantener la fe. Acuérdense que la palabra guardar significa mantener. Tú no puedes pelear la buena batalla si no mantienes la fe. La fe es lo que te hace más que vencedor. La falta de fe es la que te hace más que perdedor. Pero acuérdate que los hombres y mujeres de fe que tienen puesta en Dios sus fuerzas y su corazón están ligados a sus mandamientos, cuando pasen por el valle de problemas y dificultades, no se van a quedar postrados, los van a atravesar. Y convertirán un problema en una oportunidad. Los hombres de Dios convierten problemas en oportunidades. ¿Sabe cuándo la situación que nosotros confrontamos se nos hace un problema? Cuando nosotros comenzamos a reclamarle a Dios, ¿por qué me sucedió esto? El problema no es ¿por qué estoy en esto? El problema es ¿cómo voy a salir de esto? ¿Y por qué es esto? Ya estás en eso. Yo trabajo con personas alrededor mío, ya sea aquí fuera del país, cuando haya un problema, tranquilo, ya el problema está, vamos a ver cómo lo podemos resolver ahora. Vamos a buscarle soluciones. Los hombres y mujeres de Dios buscan soluciones. Los hombres y mujeres de Dios no se estancan en el problema. Los hombres y las mujeres de Dios buscan soluciones para salir del problema. Las personas indecisas dicen ¿por qué me pasó esto? Los hombres y mujeres de Dios dicen Señor ¿para qué me pasó esto? Porque todo tiene un propósito y todo obra a tu favor. Las cosas aunque te parezcan adversas están obrando a tu favor. Pero esto está muy importante porque todo en un momento determinado vamos a pasar por el valle de lágrimas. El valle de lágrimas es aquello que te causa dolor, aquello que te quebranta, que te hace llorar, que te hace sufrir, que te duele, que te marca, que te entristece. En algún momento vamos a pasar por ahí. Pero la cosa no es para que te quedes llorando tu problema toda una vida. Los hombres y mujeres de fe humanamente podemos llorar, pero nos levantamos por encima del problema y no nos quedamos llorando. Vamos a actuar. Una cosa es llorar y otra cosa es actuar. Los hombres y mujeres de Dios tenemos sentimientos y podemos llorar porque somos seres humanos. Dios nos ha votado a cada uno de nosotros con sentimientos, afectos, etc. Podemos llorar en un momento determinado, pero no nos vamos a quedar llorando. Vamos a actuar sobre todas las situaciones. Relájate por un momento, métate con Dios. Señor, ¿cuál es la solución para este problema ahora? Y tú puedes estar seguro que Dios te la da. Todos los hombres de Dios que clamaron a Dios, Dios les dio la solución. Todos los hombres que han pasado por tribulaciones y por pruebas han clamado a Dios desde su prueba, desde su aflicción, desde la tribulación y allí Dios les ha dado una solución. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Clama a quién? Escucha, dice, clama a mí y yo te responderé. Y en vez de clamar a Dios, lo que estamos es reclamándole a Dios por el problema. Una cosa es clamar a Dios por la situación que estoy pasando y otra cosa es reclamarle a Dios por el problema. La pregunta en esta noche, ¿estamos clamando a Dios o le estamos reclamando? Hay personas que dicen, yo le estoy reclamando a Dios las promesas. No, es que ya las promesas, ya las promesas están activadas sobre ti. Señor, bendíceme. Ya tú has sido bendecido, papá. Señor, sáname. Ya yo te sané. Señor, dame fe. Ya tú tienes fe. Te doy una medida de fe. Esa medida de fe tan pequeñita, del tamaño de un grano de mostaza, tiene el poder de mover la montaña más grande que existe. Solamente activala. Señor, auméntanos la fe. Le digo, auméntanos la fe. ¿Qué tú me estás diciendo? Si tuviera fe y la tiene, lo que tienes que activarla. Tener la fe y no activarla es como si nunca lo hubiera tenido. Puedes tener un millón y nunca tomar posesión de Él. Y usarlo es como si nunca lo hubiera tenido. Como aquel que tenía millones en el cinto y debajo de su cama y se murió como un limosnero. Y cuando fueron a su casa tenían millones y vivió como un limosnero. Tú eres un hijo de un rey. Tú vas a vivir como un príncipe o una princesa o puedes vivir como un limosnero. Quien determina la posición que tú vas a tomar eres tú. Y a Dios te dio el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un príncipe. Tú eres una princesa. ¿Verdad, pastor, que yo lo soy? Sí, mija, tú lo eres. ¿Con esta cara? Sí, con esa cara. ¿Con todos estos defectos? Sí, con todos los defectos. Los hijos de los reyes de las naciones tienen defectos también. Todos tenemos, todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Pero con virtudes y con defectos Dios nos ha hecho hijos de reyes. Eso es lo que es usted. Mira lo que dice aquí. Vamos a terminar. Porque este versículo bíblico a mí me ministra de una manera poderosa. Primeramente, mi fuerza está en Dios. Segundo, sus caminos están en mi corazón. Cuando pase por las pruebas y las dificultades, no me voy a quedar postrado. Voy a pasar del lado de los vencedores. Del otro lado. Aquí dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. O sea, que transforman las circunstancias. Las circunstancias adversas las convierten en oportunidades. Miren para acá. Y no se quedan ahí, no se quedan estancados. Dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Qué poderoso está eso. Vienen, pasan, atraviesan y continúan de poder en poder. No se quedan estancados en sus problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque no dependen de su fuerza. Dependen de Dios. Y cuando el camino y los problemas se hacen difíciles, en mi corazón está el camino de Dios. Cuando los caminos se te cierran, cuando todas las situaciones son adversas y ya tú no puedes avanzar, en tu corazón están los caminos de Dios para que tú determines el mejor de los caminos a través de Él. Entonces, la puerta del valle nos habla del sufrimiento y de la prueba. Pero nosotros somos de las que la atravesamos. No nos quedamos ahí postrados. La otra puerta es, en Nehemiah capítulo 3, versículo 14, habla de la puerta de la basura. ¿Qué representa eso? La basura es todas las obras de la carne en nosotros que tienen que ser eliminadas. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, si vamos a Gálatas, capítulo 5, del 16 al 21, habla acerca de las obras de la carne. El 16 dice que no le demos satisfacción a la carne, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se ponen entre sí para que no hagamos lo que debemos de hacer. Somos seres espirituales. Somos escogidos por Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo vive en nosotros, andemos en el Espíritu y nos satisfagamos a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. ¿Quieres funcionar contra el Espíritu o quieres que el Espíritu funcione sobre ti? ¿Quieres oponerte a la obra del Espíritu o quieres cederle tu vida a la obra espiritual? Dice que cuando nosotros le damos satisfacción a la carne, le estamos poniendo una presión, le estamos poniendo una resistencia al Espíritu Santo, le estamos diciendo, no me toque, no me transforme, no me renueve, esto es lo que yo deseo. Dice que los deseos de la carne es contra el Espíritu. El Espíritu te dice, ayuno. Y la carne te dice, no, porque te debilita y te da dolor de cabeza. Tú sientes en tu Espíritu y te dice, métete en ayuno y oración hasta las seis de la tarde. Y la carne te dice, no, 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 solamente hasta las doce. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú oyes la voz de la carne y te sometes a ella, jamás en la vida podrá andar en el Espíritu. Podrá sentir un poquito el Espíritu, pero nunca tendrá la plenitud de Él. ¿Quieres tener la plenitud del Espíritu? ¿Quieres ser lleno del Espíritu? No le des satisfacción a los deseos de la carne. Resístelo. Qué terrible, que hay veces que resistimos más al Espíritu que a la carne. Bueno, cuando tú quieras vivir una vida victoriosa en el Espíritu, tú vas a resistir la carne. Pastor, pero es que yo he tratado y no trates, mira, mira, esto es tan fácil. Cédale tu vida a Dios, fortalézate en Él, toma el control de tus pensamientos y de tus deseos, que eso lo hemos aprendido, y somete la carne. Sin el control de los pensamientos y los deseos, jamás en la vida podrás someter la carne. Porque la carne te va a traer pensamientos nocivos. ¿Me escuchó? La voluntad te dice, hágalo, hágalo. Esos deseos comienzan a activarse dentro de nosotros. Y si nosotros no le damos cautivo a la obediencia de Cristo, le estamos dando satisfacción a la carne y estamos resistiendo al Espíritu. Él quiere seguir trabajando en nosotros, pero nosotros le ponemos un stop hasta aquí. No puedes avanzar, porque esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, esto es lo que le da satisfacción a mi vida. Y yo quiero que tú sepas que lo único que le nos da satisfacción a nuestra vida es Dios. Usted nunca sintió satisfacción, ni tenía sentido su vida hasta que no conoció a Jesucristo. El único que le da sentido a nuestra vida y satisfacción es Jesús. Y fuera de Él no hay nada que sirva. Amén. Entonces, la puerta de la basura representa la sobra de la carne en nosotros que deben ser eliminadas. Pablo lo dijo de esta manera. En Filipenses capítulo 3, 7 y 8. Dijo Pablo, no es que yo lo haya alcanzado ya como ninguno de los que estamos aquí, pero una sola cosa hago. Yo olvido lo que queda atrás. Porque esas cosas que yo tenía y me producían muchas ganancias, no me dejaban avanzar. Dice Pablo, lo he dado por basura, lo he dado como pérdida por dar de ganarme a Jesucristo. Ey, con Cristo se gana. Con Cristo no se pierde, con Cristo se gana. Las cosas que te ofrecen este mundo, por muy buena que sea, son pérdidas. No haya menes, no haya menes. Escucha lo que dice Pablo, ¿cuántas cosas para mí eran ganancias? Eran buenas. Me proporcionaba buenas ganancias. Lo di por pérdida y por basura, por dar de ganarme a Cristo. Cristo es mejor ganancia que lo que te ofrece el mundo. Con Cristo ganamos, sin Cristo perdemos. Hay cosas que nos producen ganancias y parece que son muy buenas, pero se nos está perdiendo de vista Cristo. Porque tenemos puestos los ojos en las cosas que aparentemente nos producen muchas y muy buenas ganancias, muy buenos dividendos. Pablo se dio cuenta que él tenía ciertos negocios y ciertas cosas que le producían buenos dividendos. Pero se había desvictuado de Jesús. La Biblia dice, poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando tenemos puestos los ojos en las posesiones, se nos pierde de vista Jesús. Pero cuando lo quitamos de las posesiones y lo ponemos en Jesús, vamos en la dirección correcta, aunque perdamos ciertas cosas. Que para nosotros eran de grandes ganancias y nos daban buenas proporciones económicas. La otra es la puerta de la fuente y representa la obra del Espíritu Santo. En Jeremías capítulo 3, versículo 15, habla precisamente de la puerta, de la fuente. No sé si ustedes recordarán cuando Jesucristo tuvo una conversación con la samaritana. Ellos tienen una conversación, un diálogo. Jesucristo le dice, dame de beber, y él dice, como tú siendo judío, me dice, dame de beber, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, tenían enemistades. Jesucristo le dice, mujer, si tú supieras, si tuvieras revelación de quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ahí comienza el diálogo, usted sabe, la mente natural con el lenguaje espiritual. Le dice, ¿cómo tú me puedes dar el agua si tú no tienes soga, el pozo es muy hondo y tú no tienes para sacarla? Y Jesús le dice, mujer, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Será qué? ¿Será qué? Una fuente que salte para vida eterna. Entonces, la puerta de la fuente, ¿qué representa? La obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos proporciona vida eterna. Ahora, está también la puerta del agua, que representa la palabra de Dios. En Salmo 119, 9, hacen una pregunta del salmista, dice, ¿con qué limpiará? Apunta esos versículos bíblicos, anote eso en su libro que le va a hacer de mucho beneficio. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es decir, que el agua representa la palabra de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús le dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Efesios 5, 25, dice la Biblia que Jesucristo purifica, lava la iglesia por medio de la palabra. Y la asemeja, hace una analogía con el agua. Busca Efesios capítulo 5, versículo 25, por favor. 5, 25, dice, marido, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26, ¿para qué? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de qué? Del agua por, por la palabra de Dios. El agua es simbolismo de la palabra y del Espíritu Santo. Está la puerta del caballo. La puerta del caballo representa la guerra espiritual del creyente. Dice la Biblia, el caballo se prepara para la guerra, pero de Jehová es la victoria. Amén. Y está la puerta oriental. En Ezequiel capítulo 43, versículos 1 y 3. Representa, habla de la esperanza del creyente en el retorno de Jesús. Aquí, Ezequiel tiene una visión impresionante. Dice, me llevó luego a la puerta del norte y es aquí que la gloria de Jehová venía del norte. Y el sonido de su gloria era como estruendo de muchas aguas. Y la tierra resplandeció a causa de su gloria. ¡Qué impresionante! Es un simbolismo de la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando venga a buscar a su iglesia. Acuérdense que dice que cuando tuvo la visión Juan, allí en la isla de Parmo, dice que su voz era como estruendo de muchas aguas. Su rostro dice que resplandecía como el sol cuando resplandece en su intensidad. Y sus ojos como llamas de fuego. ¡Wow! ¡Qué visión más impresionante! Y aquí, Ezequiel dice, me llevó a la puerta del oriente y vi que la gloria de Dios venía del oriente. El sonido de su gloria, su gloria tiene sonido. Dice que el sonido de su gloria era como estruendo de muchas aguas. ¡Wow! ¡Qué poderosa visión! Su gloria llena toda la tierra. Así como las aguas cubren la mar. Dice, y la tierra resplandeció a causa de su gloria. ¡Amén! Ahora, está la puerta del juicio. El juicio habla de la autoexaminación y del asiento del juicio de Jesús. Yo quiero que usted sepa que la vida del creyente se basa en una sola palabra, autoexaminación. Somos muy buenos para examinar a los demás. Examinar los defectos, los problemas de los demás. Y nunca nos examinamos a nosotros mismos. Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Escucha, usted se tiene que examinar. Pero tiene que ser un examen espiritual de hombres y mujeres espirituales porque habla de fe. Dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Es más, dice Pablo que cuando nosotros vamos a participar de la Santa Cena, examínase cada uno a sí mismo y participe del pan y participe de la copa. Porque si nos examinásemos a nosotros mismos, nos vamos a ser condenados con el mundo. Entonces, somos muy expertos para condenar a los demás. Y somos muy inexpertos para autoexaminarnos a nosotros mismos. Vamos a examinarnos. Examina tu corazón. Examina tus pensamientos. La vida del creyente se basa en un autoexamen de conciencia. Si tu conciencia, si tu corazón no te reprende, entonces estás confiado en Dios. Pero si nuestro corazón no reprende, es para que hagamos cambio. Porque los hombres y mujeres de fe en su corazón guardan los caminos de Dios. Se fuerza no solamente en Dios. Porque uno, Señor, dame fuerza. Señor, dame fuerza. Señor, dame fuerza. Pero ¿para qué quieres la fuerza? De Dios. ¿Para establecerte en sus caminos? ¿O seguir haciendo lo que a ti te dé la gana? ¿Para qué quieres más fuerza? Entonces, si le pedimos fuerza a Dios, es para que en nuestro corazón tengamos sus caminos y nosotros andemos en línea con su palabra. ¿Amén? Tus muros espirituales incluyen, uno, muro de salvación y puerta de alabanza. Mientras nuestros muros estén cercados alrededor de nosotros, nuestra salvación está segura. Y acuérdese que siempre hay una puerta por la cual nosotros tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor. Esa puerta significa salida. ¿Usted me escuchó? Dice que Dios no nos va a dar carga más de la que tú no puedas llevar, sino que junto con el problema te dará la salida. Porque siempre el Señor tiene una puerta abierta para sus hijos. Diga, puertas abiertas. Para el creyente no hay puertas cerradas. Para el creyente hay puertas abiertas. La puerta cerrada es para el rebelde. La puerta cerrada es para el desobediente. El Señor dice, he aquí yo tengo una puerta abierta que nadie te puede cerrar. El único que lo puede cerrar es tú. Yo soy la puerta y esa puerta siempre está abierta. ¿Sí o no? Esa puerta siempre está abierta invitando a pasar por ella. El desobediente no pasa. El rebelde mucho menos. Coge la otra puerta. La puerta ancha que nos lleva a la perdición. Hay dos puertas. ¿Cuál de las dos nosotros elegimos? Hay una ancha que nos lleva a la perdición y hay otra estrecha, pero que nos lleva a la vida eterna. Yo quiero que usted sepa que si la vieja naturaleza no ha cambiado a la nueva, no podemos entrar ni aún ver el reino de los cielos. Porque ese cambio de naturaleza habla del nuevo nacimiento del creyente. Y Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Sufrimiento y prueba. Sufrimiento y prueba. Yo quiero que usted entienda que todos lo vamos a padecer. Nadie está exento de sufrimiento y prueba. Jesucristo, Dios encarnado, padeció más que todos nosotros. Entonces, todos los seres humanos, todos los seres humanos están propensos a sufrir. Lo más importante es que vamos a ser en medio del sufrimiento. Somos los que atravesamos el valle de lágrimas o nos quedamos postrados llorando nuestras desgracias. Todos vamos a pasar por el sufrimiento y por la prueba. Y el sufrimiento y la prueba son exámenes que Dios nos hace para ir a niveles más altos. Dios te ha llamado para que escales peldaño de niveles y vaya hacia arriba porque tú eres de arriba. No te quedes abajo en el valle de lágrimas. Comienza a escalar peldaño. Van a venir pruebas, van a venir exámenes. Y según tú los vayas pasando vas a ir escalando peldaño. El camino de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir que nuestra vida espiritual es progresiva. Esto no es de que ya yo llegué y estoy arriba. No, no, esto es progresivo. El camino de los justos es como la luz de la aurora. Es progresivo, va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Óyeme, acuérdese que el primer oponente que usted tiene dentro de usted es usted mismo. Siempre tratamos de excusarnos, de justificarnos con los demás y ponerle el nombre de otra persona. Quita el nombre de la otra persona y ponga su nombre porque el mayor enemigo que tiene usted es usted mismo. Es su propia carne. Su enemigo está dentro de usted. Hay un monstruo que habita en usted que se llama carne, que lo quiere destruir, que lo quiere matar, que lo quiere aniquilar. El que vive conforme a la carne no puede vivir una vida victoriosa. Si vive conforme a la carne, moriréis. ¿Me escuchó? Es un muerto vivo, pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vas a vivir. La vida abundante que Cristo te vino a dar. Vivirás con abundancia en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Él me está diciendo, vivirás con abundancia en esta tierra y en el siglo venidero Dios te ha regalado el reino. Usted es heredero del reino de Dios. ¿Cuál es mi herencia? El reino de Dios. No temas manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si eso usted no lo mueve, si es el reino de los cielos usted no lo mueve, no te mueve ni un tractor. Usted es heredero del reino de papá. ¿De qué usted pensaba que usted era heredero? ¿De una casita allá arriba? ¿De un carrito que me va a hacer ese heredero? ¿De qué usted pensaba que usted es heredero? Usted es heredero del reino de Dios. Dice que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. En Jesús. Habita toda la plenitud. O sea, todo lo que tiene Dios habita en Cristo. Y nosotros estamos completos en Él. ¿En quién habita? En Cristo. Ah, pero eso es en Cristo. ¿Y tú qué eres de Cristo? Su cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Todo lo que tiene el Padre es de Cristo. Y todo lo que tiene Cristo es de nosotros. Todo lo que tiene Cristo es suyo. Jesucristo es Dios. Jesucristo dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Él me dijo, Señor, todo lo que tú me diste a mí, yo se lo he dado a ellos. Para que ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno, oh Padre. La gloria que me diste, yo se lo he dado a ellos. Por eso es que ya usted está sentado en lugares celestiales junto a Jesucristo. En Él habita toda la plenitud de la Deidad y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él lo cogió todo, lo puso bajo sus pies y se lo dio por cabeza a su iglesia. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está metido usted. Créelo, por favor. Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente, porque si no el diablo dice, ¿tú qué? El reino de los cielos es tuyo. Sí, es mío, papá. Somos herederos de Dios. ¿De qué es Dios dueño? Todo lo que tiene el Padre es de Cristo. Todo lo que tiene Cristo es de nosotros. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Puedo seguir ya? No, porque me asustaron un rato. Miran ahí, abrieron los ojos así. Vaya, ustedes se me quedaron mirando como cuando van al oculista, ahí vas con pan y le dilatan los ojos. Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿De quién es el reino? De su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Y después que nos limpió todos los pecados, Jesucristo nos cogió y nos sentó al lado de él en su reino. Estamos sentados en lugares celestiales junto a Jesucristo reinando en vida. Entonces, el propósito de Sadrán es destruir todos esos muros de protección alrededor de nosotros. Así vimos que como todas estas puertas tenían un significado para Jerusalén, así también tiene un significado para cada uno de nosotros. Fíjate que todo esto se relaciona hoy con nuestra vida espiritual. El diablo no quiere que tú te autoexamines. El diablo quiere que tú digas, wow, no, yo estoy bien. Yo no tengo problemas, yo no estoy en pecado. Pero cuando nos autoexaminamos, porque yo no te puedo examinar a ti, yo no sé lo que tú haces en secreto, lo único que lo sabes eres tú y Dios. Tú eres el único, si eres sincero, el que te puedes autoexaminar y saber en qué condición y cuál es tu estado espiritual en estos momentos. Yo puedo mirar desde aquí y ver en términos generales cómo está el estado espiritual de una persona y Dios me lo muestra. Pero los pasos y las cosas que tú haces, solamente Dios lo sabe. Entonces, el diablo quiere y te hace creer que tú estás bien, todo está bien. ¿Y cómo está todo? Bien. Y a veces que estás bien, mal. Entonces, él quiere que tú te autojustifique y se te autoexamina y ve que hay algo mal que te busque una autojustificación para mantenerte mal. Yo estoy así porque esto y esto y esto. Yo estoy así porque aquello y aquello. Yo estoy así y siempre voy a buscar una autojustificación para poder entonces mantener mi error. Y nadie se puede justificar delante de Dios. Y una de las cosas que hace Satanás es que tú pierdas la esperanza de la venida del Señor. La esperanza del regreso de Jesús. Él quiere que tú la pierdas. Es más, Pedro lo dice. Muchos dirán, ¿y qué pasó con el advenimiento del Señor? Porque desde años y años y años dijo que vení y lo estamos esperando. Entonces, comamos y bebamos porque Cristo todavía no viene. O sea, cuando nosotros perdemos la esperanza de la gloriosa venida del Señor Jesucristo, vamos a hacer cosas incorrectas. Ah, todavía. Si Cristo no viene todavía, yo me puedo preparar. ¿De aquí ayer me preparo y cuando el Señor venga? Porque todos sabemos, todos sabemos, si tú supieras de que Cristo viene hoy a las doce de la noche. Desde ya estuviera de penitencia. Expulgando todos tus pecados. ¿Verdad? En un rincón, purificando tu mente, tu corazón, tu vida, para prepararte para el encuentro con Dios. Ah, espérate, quizás es Cristo que no venga a las doce de la noche, pero quizás a las doce de la noche Él te puede llamar a su presencia. Porque sabemos que hoy estamos respirando, pero no sabemos si mañana seguimos respirando. Nadie es dueño de su vida, ¿me escuchó? Nadie tiene su vida comprada. El único dueño de nuestra vida es Dios. Y Él la retorna, la toma cuando Él quiera, porque nuestra vida le pertenece a Él. Y una de las cosas que hace Satanás, es que tú pierdes la esperanza de la venida del Señor. Y en los tiempos de los apóstoles, muchos hablaban de eso. Decían, bueno, ¿y qué pasó con el advenimiento? Él dijo que venía, el texto es mentira, esto es un cuento. Y les digo, tranquilo, porque el Señor no retarda su promesa. ¿Cuántos creen que no es hombre para que mienta? ¿Cuántos creen eso? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe lo que te está diciendo? Que el Señor está reteniendo su venida para que usted se arregle con Él. Porque Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que la iglesia que Él compró a precio de sangre se pierda. Fíjate que no está hablando del mundo. Él es paciente para con nosotros, dice Pedro, con la iglesia, con los escogidos, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay que tener cuidado con todo esto, porque estos son muros que el enemigo quiere desbaratar, que el enemigo quiere derribar para tirarte en el camino y de alguna manera poder incursionar en tu vida y acabarte de una manera tremenda. El deseo de Satanás es matar, robarte y destruirte todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Uno, quitarte tu identidad. Dos, robarte lo que tu identidad te ha proporcionado. ¿Qué es lo que me ha proporcionado mi identidad? Tú eres hijo de Dios. ¿Y qué me ha proporcionado ser hijo de Dios? Todo. Tú lo tienes todo a tu favor. Y Satanás te lo quiere robar todo y te quiere quitar tu identidad. Al tú perder tu identidad, perdiste todo lo demás. ¿Sabes que cuando tú pierdes tu identidad, pierdes todos los beneficios que Dios te ha dado como hijo de Dios? ¿Por qué si tú eres hijo de Dios está pasando lo que está pasando? ¿Alguna vez te ha dicho eso el diablo? ¿Cuántas veces te lo ha dicho? ¿Y por qué si tú eres hijo de Dios y tú eres hijo del rey, tú no tienes ni para pagar la renta? ¿Y por qué? Y siempre te va a poner un por qué. Para que tú pierdas tu identidad. Al perder tu identidad, tú pierdes todos los beneficios de hijo. La Biblia nos dice, tú eres heredero. Tú eres un heredero. Pero mientras el heredero no tiene identidad en nada, se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Eso lo dice Gálata. Mientras que el heredero es niño, no tiene identidad de lo que es. Es semejante a un esclavo, aunque es señor de todo. Y tú estás señoreando sobre todas las cosas. Dice que se lo dio Jesús, se lo dio por cabeza a la iglesia. El primer mandato que le dio Dios a Adán y a Eva en el jardín del Edén es, crece, multiplícate y señorea sobre la tierra. Señorea. Toma dominio, toma control. Entonces, hay que tener cuidado porque eso es lo que quiere Satanás. Derribar todos esos muros alrededor de nosotros para volvernos vulnerables en la guerra espiritual. Muro derribado, ciudad vulnerable para el enemigo. Quiere decir que están abiertas a todo ataque satánico por todos los flancos. ¿Por qué? Porque no tienen muros. Los muros es lo que protege, lo que guarda, lo que tiene asegurada una ciudad. Yo quiero que usted sepa que mientras haya muros alrededor de nosotros, nuestra vida está asegurada en Dios. Muros representan áreas de nuestra vida que tenemos que cuidar. ¿Escuchó? Si esos muros están levantados y las puertas están cerradas, no hay lugar por donde el enemigo pueda penetrar. Ciérrale todas las puertas al enemigo. ¿Cuáles son las puertas que tengo que cerrar al enemigo? Tú lo sabes. Puerta que le abre al enemigo, el enemigo va a entrar. Puerta que deja abierta, el enemigo va a penetrar. Mire para que usted vea un ejemplo. Hay personas que siempre cuidan su casa, ponen la alarma, pero un día no puso la alarma y dejó la puerta de atrás abierta. Ahí se me quedó abierta. Ah, pero un día no pasa nada. Y cuando llega se lo robaron todo. ¿Ha escuchado usted eso? Nunca había dejado la puerta abierta. Un día la dejó abierta y por ahí se le quedó ladrón. Y se lo robó todo. ¿Por qué? Porque todo es un día. Y ese día es cuando usted le dé oportunidad al diablo. No le deis lugar al diablo. Amén. Deja la puerta del carro abierta para que usted vea. Nunca se me queda abierta. Hoy la dejé abierta. Se te cuelan y acaban contigo. Te llevan el radio, te lo llevan todo. Un día. Piensa para que usted vea lo que le estoy diciendo. Que la mayoría de los problemas es por un descuido de un día. No te descuide. Dice la palabra del Señor que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor. Y con temblor. Cualquiera de estos muros que sean derribados, tu salvación está en conflicto. ¿Quién lo va a cuidar, pastor? Usted. Usted es el que va a tomar carta en el asunto en su vida. Yo le doy la palabra. Dios te ha dado todo a tu favor. Pero la determinación y la decisión la toma usted. Si usted quiere vivir en pecado, ni Dios puede hacer nada. Porque usted se determina a vivir la vida que usted quiera. Y usted dice, escoge la vida. ¿Qué vida? ¿Qué vida? La vida que te ofrece Dios. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mi descendencia. Claro que sí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay promesas para nosotros. Mi generación tiene que ser mejor que la que yo viví. ¿Me escuchó? Mi generación tiene que ser diferente. Mi generación tiene que ser una generación de conquistadores. Mi generación tiene que sobrepasarme a mí en todos los aspectos. Lo que yo viví no lo van a vivir mi generación. ¿Qué es lo que yo viví? No lo van a vivir mis descendientes. Lo que yo viví no lo van a vivir mis hijos. Lo que yo viví no lo van a vivir mis nietos. Mis hijos van a vivir diferente. Porque a mí se rompió la cadena. Y aquí ahora hay una influencia espiritual que cambiará el rumbo de mi generación. ¿Usted me escuchó? Así como yo recibí una herencia negativa de mis ancestros. Ahora aquí en Cristo me paro firme. Se rompe. Y de aquí en adelante. Mi generación es una generación de reyes y sacerdotes. Antes éramos una generación de enfermos. De delincuentes. De borrachos. De prostitutas. De ladrones. De santeros. De paleros. Espiritistas. Mi familia. Pero de aquí en adelante. Una nueva generación. Reyes y sacerdotes. Y reinarán con Cristo. Aleluya. Para la gloria del Dios Todopoderoso. Mira qué importante que usted se pare firme hoy. Y haga muro alrededor suyo. ¿Qué fue lo que pasó mientras Job tenía muro alrededor de su casa? El diablo no lo podía tocar. La casa estaba protegida. Sus hijos estaban protegidos. Óyeme. Todas sus posesiones. Todo estaba bajo la protección divina. Porque había un muro espiritual alrededor de su casa. Yo quiero que tú sepas que alrededor de tu vida hay un muro espiritual. Que el diablo no lo puede penetrar. Pero si puede si tú dejas que te derribe uno de ellos. No le deis lugar al diablo. Este año tienes que marcar pautas espirituales en tu vida. Proponte de que este año vas a marcar pautas en tu casa. Este año vas a marcar pautas en tu familia. Pautas en nuestro matrimonio. Este año vamos a marcar pautas en nuestro ministerio. Cuando le digo esto. Vamos a hacer que este año traiga cambios. ¿Por qué va a traer cambios? Porque yo voy a cambiar. Y si yo cambio todo a mi alrededor. Cambia. Cuando usted cambia todo a su alrededor. Cambia. Y si usted se lo propone este año. Va a ser lo que queda de este año en adelante. Va a ser un año diferente. Familia diferente. Hijo diferente. Esposa y esposo diferente. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ser la diferencia. Cuando usted haga la diferencia. Todas las cosas cambian. Usted no puede construir una torre. Si usted no se lo propone construirla. Usted no puede hacer nada. Si usted no se lo propone hacerlo. Todo lo que tú te propongas hacer con Dios. Y crea que lo puedes lograr. Va a suceder. Este año vamos a proponernos metas espirituales. Yo quiero ver a mi esposa en otros niveles espirituales. Yo quiero ver a mis hijas en otros niveles espirituales. Yo quiero verlo a usted en otros niveles espirituales. Hambriento por la palabra. Sediento por el espíritu. Anhelante de estar en los cultos espirituales. Para adorar y bendecir el nombre del Señor. Porque tus puertas se llamarán puertas de alabanza. Y tus muros, muros de salvación. Muro de salvación. Y es aquí donde Dios envía bendición. Es aquí donde Dios manifiesta su gloria. Vamos a cambiar este año. Nuestra mente, nuestras actitudes y todo a nuestro alrededor. Puedes estar seguro que comenzará a cambiar. Examínate. Hoy comienza a examinarte. Y llénate de valor. Si eres mujer, amárrate bien duro las hallas. Si eres hombre, amárrate bien duro los pantalones. Y no me da la gana de pecar. No me da la gana de que los pensamientos me gobiernen. No me da la gana que los deseos que hay dentro de mí me hagan actuar de una manera que después tenga que arrepentirme y que me avergüencen. Porque quizás hiciste algo. No te avergonzaste delante de los hombres, pero te avergonzaste delante de Dios. Porque el pecado avergüenza en todos los aspectos. Ya sea en el exterior como en el interior suyo. El pecado avergüenza en todos los aspectos. Entonces para no venir avergonzado como el perrito con la colita dentro de las piernas. Mejor no lo haga, por favor. Mantente firme. Vamos, conquista. Ser un vencedor. Y avanza porque Dios te ha llamado para avanzar al premio del supremo llamamiento. Que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Gracias por todo lo que tú nos enseñas. Por todo lo que tú nos hablas. Nos vamos a claudicar en dos pensamientos. Padre, tenemos la mente de Cristo. Y nuestra mente natural la llevamos cautiva a la obediencia del Espíritu. Para determinar, decidir, hacer Señor y actuar conforme Señor a tus designios divinos. Te damos las gracias por hablarnos exquisitamente en esta noche. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que han venido a aprender. Que han venido Dios mío a edificar su vida espiritual con tu palabra. La gloria, el alabanza, el reconocimiento de lo que hemos hablado y lo que hemos enseñado. Te lo damos a ti. Porque de ti, Señor amado, lo hemos recibido. Te damos gracias en esta noche. Bendecimos cada familia representada. Y declaramos que el diablo no tiene poder contra ellos. Que los muros, Señor, son edificados. Sobre la roca inconmovible de los siglos. Son muros que son estables, permanentes y eternos. Que el diablo nos puede derribar. Porque todo poder le ha sido quitado. Y todo el poder no ha sido delegado. Te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Todo el pueblo del Señor dice un grande y fuerte. Amén. Y amén. Le da un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Espíritu Divino. Gracias. Gracias. Gracias.